Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Como chismes y rumores calificó el secretario estatal de turismo, Roberto Monroy García, los señalamientos sobre una separación definitiva de la gubernatura de Fausto Vallejo, quien la mañana de este viernes anunció que se ausentará unos días para una revisión médica. No, 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 es un chisme, es un rumor. Don Fausto Vallejo hace un año que se operó, que se intervino quirúrgicamente, la operación de hígado que todos conocemos, y al año, es decir, estas semanas, estos días, tiene que ir a una revisión. Monroy García detalló, solo será una revisión médica de rutina. Creo que es una semana lo que le piden de revisión, de estar allá en el hospital, de chequeos y todo, pero yo lo veo inmejorable, don Fausto. El funcionario estatal pidió que se deje de crear incertidumbre en el panorama de Michoacán y no vayan más allá los señalamientos, que para él son meras especulaciones, desconociendo si se tenga que informar de la ausencia al Congreso del Estado. No sé si tenga que ser una notificación, no lo sé, desconozco el tema. Si así fuera, pues yo creo que lo habrá, no se va mañana. O sea, él irá, según yo, debe ser a mediados finales de junio. Informó, alguien deberá quedarse al frente de la gubernatura, un encargado, dejando en claro que el comisionado Alfredo Castillo Cervantes solo llegó a cumplir una tarea, pero no es el gobernador de Michoacán. Finalmente, aseguró, la federación tiene la obligación de velar por la paz de todos los mexicanos. Por lo tanto, la estrategia extraordinaria emprendida en Michoacán no se deberá de ir. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.